Música Bomberos y brigadistas de protección civil de Zapopan controlan el incendio forestal que inició cerca de las villas panamericanas en la zona conocida como el Bajío. Según reporte de las autoridades en este municipio, se habla de una afectación de 5 hectáreas, siendo en su totalidad maleza. Hasta este momento, las cuadrillas aún permanecen en el sitio para comprobar que no exista peligro de que debido al viento puedan revivarse las llamas. En este incendio tuvimos un reporte inicialmente por base 4, que fue la base que llegó primero, primera respondiente. Es un incendio en maleza de diferente regularidad, tanto geográficamente como lo que es la altura de la maleza, que variaba entre metro y medio y dos metros. El área afectada en total, entre las tres áreas, son 5 hectáreas. Estamos dentro de la zona del Bajío, pero el terreno que comprende por detrás de la UVM y el Poder Judicial. ¡Gracias!